Bueno, el lunes que cerró la planta, o sea que el viernes fue la mañana cuando llegamos acá, estábamos todos afuera, estaba en la armería formada, eran como 300 sendarmes, un momento de solación. El correr de una a dos horas, cuando veíamos que estábamos todos juntos, también fue un clic para decir, podemos seguir con esto y lo único que nos paraba de eso era una puerta. Vamos, vamos, vamos. Y cuando nos centramos, nos da la cuenta que dice, bueno, a ponerla a trabajar, ¿no? No, no, desde ahí no hubo límite. No, no, ja, 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 ja. Y lo que indica la diferencia es el ritmo del trabajo. Nosotros, cuando estaban en giro, pasaste de trabajo como a la ventana de norte, que nos tenemos que solucionar en la님이ante la montanejage. Pasaste de una roca, la Auftrag fame. Podíamos existir una vez por el, ya estamos por todos los momentos de sueldo, en la La categoría no existía y cuando nos empezamos a organizar, empezamos a tener derechos. Eso, eso que a la empresa le molestaba. Tuvimos el acompañamiento de nuestras compañeras, que estuvieron desde el día cero apoyándonos. Fueron las primeras personas que, mientras nosotros que trabajábamos, salían a hacer fondo de lucha. El primer proyecto que se armó fue hacer la guardería infantil o jugoteca, como le decimos. Una de las cosas que empezamos a hacer es abrir la fábrica como campeonato de fútbol. Hicimos muchos festivales de rock, de música, de folclores. Lo que necesitamos nosotros, si no está la expropiación hoy, es tener por lo menos dos años de locación asegurada. Tenemos la posibilidad de hacer muchos productos para el Estado, para la educación. Y, mientras tanto, esos trabajos se están haciendo en empresas privadas, con ganancias que se dan del país. En un grupo concentrado de empresas que calculo que son las que quieren que nosotros nos sigamos. Porque esto es un bostro. Acá podemos hacer manuales para toda la Argentina. Lo que pedimos nosotros es una estatización que es bajo control de los obreros. Cuando desuman las situaciones, la fábrica se abre a la comunidad, manejada por los obreros. pricepec. la 'RE importante es